... Comenzamos el recorrido. Advertimos siempre que las imágenes pueden herir la sensibilidad, pero muestran la cruda realidad de lo que está ocurriendo. En este caso, hablamos del ejército ruso, donde se pueden ver imágenes de la captura de la posición de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto se dio en dirección sur. Algo que informó el Ministerio de Defensa ruso en este caso. Compartimos, bueno, los tanques también, de qué manera se desplazan con sus armas en esta tarea. En este caso, reiteramos, ahí vemos cómo el ejército ruso comenzó a tomar las posiciones ucranianas.